La juventud nicaragüense, alegre y victoriosa, es una de las prioridades de nuestra Policía Nacional. Por ello, trabaja de la mano con las instituciones del Gobierno, con el modelo de atención a la juventud, desarrollando el Programa Interinstitucional de Atención y Desarrollo Integral de la Adolescencia y Juventud para la Promoción de una Cultura de Paz en Esperanzas Victoriosas. Para la prevención de la violencia juvenil desde la persona y la familia, en los barrios y en los centros educativos, brindando a nuestros jóvenes y adolescentes oportunidades de inserción en la familia y la comunidad con alternativas educativas y laborales para contribuir a la economía familiar y nacional, con emprendimientos y pequeños negocios. Durante este extraordinario esfuerzo interinstitucional, en el año 2022 se realizaron 88.350 visitas de presencia directa a los hogares de 213.854 adolescentes y jóvenes, dando atención especializada a 94.104 jóvenes, con el objetivo de prevenir la violencia. Asimismo, se brindaron 29.428 atenciones especializadas a jóvenes y se ejecutaron 42.226 planes policiales de presencia directa, en donde se ocuparon 911 armas de fuego ilegales. Además, en los barrios del país se realizaron 16.417 allanamientos en expendio de drogas, logrando la incautación de 56.20 kilos de cocaína, 10.27 kilos de crack y 5.061.35 libras de marihuana. En el desarrollo de la Estrategia de Recreación y Esparcimiento en Alegría de Vivir en Paz, se garantizó acompañamiento de 34.363 actividades deportivas, 323 ferias educativas de promoción de valores en 5.230 centros educativos, y en lo que refiere a emprendimientos y desarrollo juvenil, se dio acompañamiento a 5.836 jóvenes protagonistas para la promoción de pequeños negocios familiares, capitalizando 1.203 jóvenes con más de 34 millones de córdobas, para el fortalecimiento de la economía familiar. La labor titánica de nuestra Policía Nacional al apoyar a la juventud a través de la Dirección de Asuntos Juveniles para que los jóvenes en riesgo cambien su vida, porque es importante, recordemos que para nosotros lo más importante es la juventud porque en ellos descansa el futuro de nuestro país, y si ellos están en riesgo, nuestro país, podríamos decir que en alguna medida también. Entonces, es por eso la importancia de estos encuentros deportivos, para convivir, para armonizar y para aprender nuevos valores que lleven a nuestra juventud hacia adelante. Las actividades que hacemos con nuestros movimientos juveniles, venimos a incluir a nuestros jóvenes para que sean parte de esas actividades. Tenemos la Comisión de Mi Vida Sin Droga, que también son jóvenes que participan, participamos con la policía y recuerdamos cada actividad realizada de nuestra institución en el territorio, en el barrio, en la comunidad. Me parece algo muy importante porque ayuda a que los jóvenes no se anden metiendo en las drogas, no tengan vicio y pasen ocupados su mente. Nos apartemos de las vagancias porque lo que dejan las vagancias son los muertos, presos y en el hospital, pues que cambiemos. Nos ayuda a superarnos, nos ayuda a alejarnos de los vicios. Sigue muy bien lo que están haciendo conforme a los jóvenes, me parece súper bien. En Esperanzas Victoriosas, nuestra institución continúa desarrollando acciones enfocadas en la prevención de los delitos que afectan a la juventud.